En 1982, Frank Moro da vida a Guillermo en El amor nunca muere, una versión de la mentira que se ha llevado a la pantalla en infinidad de ocasiones, en la que el protagonista busca vengar la muerte de su hermano al que una mala mujer enamoró, enloqueció y lo llevó a cometer suicidio. En esta versión de Ernesto Alonso, la mala mujer era Silvia Pasquel, quien daba vida a la malvada Carolina, y la protagonista era Christian Buck, como la bondadosa Cecilia. En 1983, Frank Moro llevaba varios protagónicos en Televisa, si no hasta que hizo Bodas de Odio ese mismo año que su imagen se hizo conocida a nivel internacional, ya que la telenovela fue un suceso. La historia de Caridad Bravo Adams, adaptada para la televisión por María Zaratini, alcanzó niveles de audiencia récord para ese momento. Bodas de Odio era una telenovela ambientada en el porfiriato y producida por Ernesto Alonso, en la que Frank compartió el protagónico con Miguel Palmer y nuevamente con Christian Buck. Muchos años después, Televisa adoptó esta romántica historia para crear más telenovelas, como Amor Real, en 2003, y Lo que la vida me robó, en 2013. Pero en 1983, la historia era así. Magdalena Mendoza, es decir, Christian Buck, es una joven que está enamorada de José Luis Álvarez, un humilde soldado interpretado por Frank Moro, pero es forzada por su aristocrática madre a casarse con Alejandro Almonte, impecablemente actuado por Miguel Palmer, un hombre acaudalado para salvar de la ruina a la familia. Se puede decir que Bodas de Odio fue el trabajo más importante en la carrera de Frank Moro dentro de las telenovelas, ya que sus siguientes dos últimas telenovelas fueron exitosas, no tuvieron la relevancia del personaje que hizo en ese melodrama. Después del personaje tan intenso que hizo en Bodas de Odio, Frank decidió darse un respiro de los melodramas, y trabaja en un programa de comedia unitario, Soltero en el Aire, en 1983, en el que interpreta a un simpático y mujeriego piloto. El engaño, en 1986, junto a Erika Buenfil, fue una rara telenovela de Ernesto Alonso que trataba el tema de los nazis y las persecuciones a los judíos. En ella, Frank da vida a un pintor llamado Jorge, que es padre adoptivo de Erika Buenfil, quien interpretaba a Marcela. Y la última telenovela fue Atrapada, en 1992, en la que daba vida a Jaime, una producción del señor telenovela que llevaba como protagonistas a Christian Bach y a Héctor Bonilla. Pero el talento de Frank también quedó plasmado en el cine y en el teatro. En el primero, debutó en 1966, en la cinta Antesala de la Silla Eléctrica. Luego trabajó en otras taquilleras películas como Mamá Soy Paquito, un melodrama lacrimógeno de principios de los ochentas que fue un taquillazo en México. Otros títulos incluyen California Dancing Club y el secuestro de Lola la Trailera. Un dato poco conocido de su paso por el cine en México es que rechazó protagonizar la cinta Juana la Cubana, junto a Rosa Gloria Chagoyán, ya que el libreto original que atacaba directamente el régimen castrista de Fidel Castro fue cambiado y era bien sabido que el actor era un fuerte opositor del régimen castrista. En teatro, el actor trabajó en obras como El Rebelde, La Dama de las Camelias y El Sirviente, una puesta en escena muy exitosa en la que hacía un doble papel. Por una parte, era un hombre rico y elegante, y en el lado opuesto, un hombre vulgar. Frank Moro era un declamador nato que encantaba a las mujeres con su profundidad en su voz. Su gusto por los poemas lo llevó a grabar varios discos de poesía, y aunque no era cantante, vendió muchos discos. Y se presentó en escenarios tan importantes como el programa de Siempre en Domingo con Raúl Velasco, el Teatro Blanquita en la Ciudad de México o el Teatro Million Dollar de Los Ángeles, además de recorrer toda la provincia mexicana. La Dama de las Perlas era su poema consentido. De su vida privada, sabemos que se casó una vez en Puerto Rico y tuvo un hijo, al que llamó como él, pero el matrimonio duró poco, aunque siempre tuvo una excelente relación con su hijo. El actor dividía su tiempo entre México y Miami, donde era locutor de un programa de radio, y fue presentador del programa Mundo Latino, que se transmitía por Univisión junto a la presentadora cubana Lucy Pereda. Durante su vida, el actor fue reconocido con innumerables premios y trofeos por su trabajo, como el Hall de la Fama en Estados Unidos y las Diosas de Plata en México, y fue una entusiasta de los derechos humanitarios de las personas que quedó demostrado por su ayuda en catástrofes naturales como el huracán Andrew en Miami, donde colaboró desinteresadamente con su amiga Olga Guillod. Entre sus últimos trabajos para la televisión mexicana, fungió como jurado del certamen Señorita México en 1991. Poco antes de su muerte, el actor se sometió a una operación de hernia en Miami, de la que salió bien, pero una tragedia empañó su vida. Su padre fue asesinado en un asalto en Puerto Rico, a las puertas de su casa. Este hecho empezó a mermar la salud del actor, sobrevivió a un ataque al corazón que lo llevó al hospital, pero desafortunadamente su salud empeoró, hasta que falleció el 21 de junio de 1993, a la temprana edad de 49 años. Su partida se debió a un infarto al miocardio. Lamentablemente, el hijo de Frank Moro se suicidó a los 40 años, en el 2013 en su casa de Puerto Rico. El actor que se quedó en el imaginario de los mexicanos y el público latino por bodas de odio, dejó su alma en las telenovelas y en el recuerdo de quienes aún lo recuerdan.